En concreto, el tema creo que es relevante, lo que motiva la reunión esta que vos estás mencionando, y después yo te voy a contar los resultados, que son sumamente positivos. El motivo es justamente que por la buena aplicación de la nueva norma procesal, ya hace cuatro, cinco, cinco, casi seis, diría, años de ejecución del nuevo Código Procesal Penal, que es una novedad en todo el país, y más allá de lo que hubo críticas muy severas del Poder Ejecutivo, se ha comenzado a dar frutos reales en el proceso penal, y uno de ellos es que hay muchísima gente detenida por la Comisión de Delitos y cumpliendo con los pactos internacionales, hay gente detenida con condenas firmes, mucha cantidad. O sea, hemos revertido la histórica nacional, que era de 70% de presos sin condena y 30% con condena. En Chubut se ha revertido ampliamente, estamos en más del 75% de presos con condena. O sea, de cada 100 presos que se cuenta, más de 75% están con condena firme. Esto es un dato muy relevante porque hace al marco constitucional. El cambio de norma nos ha llevado a trabajar más rápido, como la gente sabe, y con muchos resultados rápidos en relación a conflictos penales que la gente no quiere resolver por medio de una sentencia, como por ejemplo, me rompiste el vídeo, pagamelo, etcétera, etcétera. Es una salida muy interesante que tiene esta norma y así se arreglan los conflictos sociales hoy, que es un indicativo muy importante de la ley. Y por otro lado, la celeridad de los plazos que lleva a que rápidamente una persona sea sometida a proceso y sea rápidamente absuelta o condenada, según las pruebas que tenga la fiscalía que lo acusa o la persona que lo acuse, si es particular. Este es un primer pantallazo para que vos veas. Bueno, ya avanzado en esto, con esta cantidad de presos, claro, las estructuras actuales, que son las mismas de hace 20, 30 años, son insuficientes para contar con la ejecución penal que manda la Constitución. O sea, acá no es agarremos a la persona que comete un delito, que se le haga un juicio justo, se lo condena y luego tirémoslo a un pozo o tengámoslo como un perro en un depósito. No existe esta normativa. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta persona cumpla con la sanción que le impone la ley penal y se resocialice de manera tal que vuelva a la comunidad y la idea es que no cometa más delitos. Esto es lo que pretende la Constitución y lo que pretenden las normas que están de acuerdo a la Constitución y los pactos internacionales. Entonces, en ese marco, el Servicio Penitenciario Federal puede dar respuesta a una resocialización con posibilidades de estudio, que las personas internalicen los problemas, lo superen y vuelvan a la sociedad como personas de bien, que esa es la idea de la ejecución y tenemos una muy baja receptividad del Servicio Penitenciario por sobre ocupación de los cupos que tenemos. Es más, te digo, hoy contamos con las plazas que contamos con el Servicio Federal por la muy buena voluntad de los directivos, por lo menos de las unidades que tenemos en Chubut, que son la unidad 14 de Esquel y la unidad 6, donde ellos nos amplían los números porque estamos excesivamente superados en los marcos que tenemos contractualmente acordados. Este marco, fíjate, que te trato de hacer un breve resumen, pero es difícil hacerlo, nos ha llevado a que nosotros tenemos muchísima gente cumpliendo condena en comisaría. Bueno, este es el panorama para que vos te des cuenta cómo es la cuestión, que por una correcta aplicación de una norma y sobre todo en esta jurisdicción un abordaje rápido de todas las áreas, estaríamos como en un callejón sin salida en relación a la correcta aplicación de las normas que nos responsabilizan a nosotros, concretamente, la gente para ahí tiene que entender que mi función como juez no termina solo en dictar la sentencia, sino que después tengo un año entero de ejecución penal, yo y todos los demás, ¿no es cierto? Acá somos seis jueces penales, a cada uno nos va a tocar este año y cuando uno toma la función de la ejecución penal, aparte de las demás funciones que no las pierde, eso hay que destacarlo, empieza a verificar este tipo de conflictos que se presentan y por qué hay tanta justamente conflictividad en el tema de la ejecución. Ahora, doctor, esta aceleración en la resolución de los casos, como usted bien resaltaba, gracias a la aplicación de este nuevo código, ha demostrado las flaquezas de la infraestructura carcelaria, por así decirlo. Exacto, bueno, acá hay una cuestión para destacar, que no suene como una hecha de culpa porque después te voy a aclarar que hay buena respuesta del Ejecutivo en este caso. La responsabilidad del área de la ejecución en lo material de la detención es del Poder Ejecutivo Provincial, por eso nosotros el reclamo se lo hacemos a ellos y como bien señalabas, no solamente nos hemos juntado con el Secretario de Justicia, el doctor Martínez Zapata, la gente de salud, porque estaba el doctor Pici, que es el Secretario del Área de Salud, estaba también la gente del Centro de Adicciones, otros jueces, estaba Carlota Marambio, que es la directora de Asuntos Penitenciarios de la provincia, sino que también tuve una reunión con el Ministro Castro, que es un vecino de esta zona cordillerana, y estaba presente, aunque no era motivo de la reunión, el jefe de policía, y estuvimos hablando del abordaje que se ha hecho desde el Ejecutivo en la construcción rápida de módulos carcelarios provinciales, digamos, serían del ámbito policial, pero con contratos con el servicio penitenciario para capacitar a las personas que van a estar allí, que no puede ser la misma gente que está con funciones de policía en la calle. Hoy estamos recargando al personal policial, yo creo que excesivamente, la cuestión que te lo opino en lo personal, como Jorge Criado, más que como juez de ejecución, porque no lo he consensuado con los demás jueces, pero yo pienso que el personal policial está sobrecargado con las funciones que le estamos dando. Primero, hay poco personal policial para las funciones de prevención e investigación, según yo veo que todos los vecinos se quejan de esto, y aparte le estamos cargando con la ejecución penal, que es una tarea muy, muy, digamos, especial, tanto así que en materia judicial, digamos, ponen un juez para todo un año de ejecución y nos van cambiando cada un año porque realmente, te lo voy a decir en términos sencillos, es una picadora de carne atender estos problemas. Nunca, nunca debemos olvidarnos que las personas que cometen delitos y han sido sancionadas por esto son personas, o sea, empecemos por ahí. Entonces, si nosotros vamos a creer realmente en la Constitución y vamos a reclamar nuestros derechos, debemos primero hacer valer los demás. Y esto no lo digo como buen cristiano, lo digo como una persona del derecho que tiene que aplicar una norma. Entonces, por allí, la revancha personal, que por allí puede ser entendible en un ámbito sentimental, un ámbito emotivo, donde una persona, obviamente, que ha perdido un familiar o ha tenido algún inconveniente, tiene legítimo derecho a enojarse. Una vez que empieza a actuar la ley penal, también debe dar lugar a que se cumplan todas las normas y todos los derechos de todas las personas. Y en el caso concreto de la persona que está privada de libertad, allí tenemos que poner un punto importante. Uno son las construcciones de los módulos, como te acabo de decir, y la segunda es el objeto. Fíjate vos toda la vuelta que di para decirte lo que vos me preguntaste, ¿no? Y otro concreto fue la de la reunión. Se ha creado una comisión con dos modelos de plan piloto, digamos, uno en Esquel y uno en Trelew, donde va a haber un grupo de abordaje profesional, va a haber un licenciado en psicología, un terapista ocupacional, una persona del área de educación y gente de la salud, concretamente del área de adicciones, para hacer el abordaje que hoy los servicios penitenciarios federales tienen, ya conformados como grupos estables. Y que nosotros, con estas personas que tenemos en comisaría y no las podemos ingresar todavía al servicio penitenciario, no les damos la cobertura que corresponde, y esta gente está cumpliendo su ejecución penal de sentencia firme, como te había destacado, en lugares no aptos, digamos, y no teniendo medios suficientes para que la ley penal se actúe correctamente hasta el final de la ejecución. Bien. Doctor, la verdad que el arribar a este final que usted mencionaba, que fue el inicio de mi primera pregunta, ha hecho un pantallazo bárbaro de la situación. Y hoy, por ejemplo, en Esquel, bueno, se está discutiendo dónde se van a instalar los módulos carcelarios, pero por otro lado vemos en los diarios y a través de esta radio, por ejemplo, escuchando a las autoridades policiales diciendo que, no sé, un funcionario policial le hizo una requisa a un detenido que estaba con salida transitoria y este le mordió un dedo. Digo, como usted bien decía, el policía tiene que cumplir la función de policía. Los encargados de custodiar o cuidar la integridad física de los detenidos con todos sus derechos, como también usted remarcaba, esto le corresponde a otra área, a otro servicio. De a poco usted ve que se va tratando de mejorar este tema. Digo, un paso fue la aplicación de este código para la aceleración de la respuesta del ámbito de la justicia. Otro paso podríamos considerar es la construcción de estos módulos carcelarios en algunos puntos de la provincia. El paso subsiguiente es por ahí aceitar un poco más este sistema. Digo, que las comisarías sean comisarías y no servicios penitenciarios, por darle un adjetivo. Y claro, exactamente, muy buena tu síntesis. Yo voy a destacar, porque nobleza obliga, hemos sido críticos con el gobierno provincial en reiteradas oportunidades y es de público y notorio que tenemos un conflicto. Ahora, en este punto concreto en el área de la ejecución, la gente con la que he debido tratar del gobierno provincial han tenido la más absoluta predisposición a solucionar los problemas. En primer lugar, el ministro Castro, Miguel Castro, que ha dispuesto junto con el intendente a avanzar en este problema, ustedes saben que hubo muchos, muchos problemas con los vecinos. Por allí yo entiendo, nadie quiere tener una cárcel enfrente, pero hoy por hoy era mejorar las situaciones actuales de las comisarías, sobre todo en la comisaría segunda. Por eso por allí nos demoramos un año, hoy ya podríamos tener el módulo allí en frente, atrás de la segunda. Esto no se hizo por los vecinos, que yo lo respeto porque es una cuestión de dónde uno vive y qué quiere. Bueno, yo creo que allí, como se habían escapado presos de ese lugar, creo que las medidas de seguridad iban a ser óptimas, pero bueno, se ha decidido, y me parece también con mucho criterio, entre el intendente Williams y el gobierno, avanzar y se está buscando un lugar de locación alternativo, que por lo que me han informado es bastante propicio para ese lugar, que es a la entrada de Esquel, en el área cercana de donde está el tratamiento de los residuos actualmente. Un lugar que también daría la posibilidad de que el módulo carcelario este que estamos hablando, con un importante número de alojamiento, creo que son 36 al menos, con áreas concretas para talleres, para educación, etcétera, etcétera, cumplirían con las normas internacionales. Esto nos permitiría también sumar la cantidad en la provincia, digamos, aunque Esquelcia es que lleva la mayor cantidad de avances en este sentido, nos permitiría también contar con los módulos que ya se está... Uno se hizo en Comodoro y hay otro próximo a inaugurarse, entre el leuto con los planos aquí en mi oficina, me ha brindado el ministro, para que se vean las comodidades que se han realizado, y es una obra muy, muy importante que se ha realizado para, no solo para la contención, como bien vos señalás, sino también ya con una idea de ver que en el corto plazo, por lo menos en el mediano plazo, no se va a poder contar con lugares de detención inmediato. Y estos módulos realmente sacarían el personal, como vos decías, que está asignado a su función primordial, que es la prevención y la que va con ella, que es la asistencia al Ministerio Público Fiscal en las investigaciones. Y, palabra del ministro, dicha a mi persona en la semana pasada, hay unos convenios ya realizados con el Servicio Penitenciario que capacitaría personal policial para que solo tenga funciones, vamos a decirle, de alcairía provincial, aunque tiene que ver con la ejecución penal, igual que en el Servicio Penitenciario Federal. Esto más los grupos de trabajo de profesionales, como te estoy diciendo, conformarían un ámbito de ejecución, con lo cual la provincia del Chubut, podríamos decir con orgullo, que cumple con los estándares constitucionales. Cuestión que hoy, no te digo ni siquiera por falta de voluntad, porque es una cuestión de difícil abordaje, estamos muy por debajo, hay lugares de detención realmente en muy, muy mala situación, que nos va a llevar en los próximos meses a tomar medidas drásticas de traslado de presos dentro de la provincia para disponer arreglos inmediatos, por ejemplo, en Comisaría Segunda, que es un lugar donde hay muchos, muchos problemas de edilicio. Ni hablar de las comisarías del interior de la provincia. Yo creo que las comisarías del interior no deberían tener presos porque el personal es muy acotado, yo a veces soy medio metido, vos tenés que entender esto, es porque realmente me interesa este tema. No, pero a veces es bueno meterse, doctor. Sí, no, aparte soy un vecino de Esquel y yo creo que todo esto hace a la buena convivencia, entonces yo veo hasta dónde puedo llegar, digamos, qué es lo que puedo ordenar como juez, y lo que puedo sugerir cuando la persona del otro lado es receptiva, pero yo insisto que en las comunidades chicas donde la policía no solo hace de prevención, como te digo, e investigación, sino que aparte es un poco policía comunitaria, un poco el confesor del pueblo, es dificultoso tener una ejecución penal. No la detención de contraventores o inclusive las personas que estén sujetas a una investigación y que deban estar en una comisaría, puede mantenerse eso. Pero cuando nosotros tenemos como permanente cinco o seis personas en lugares como Trevely, Maitén, con ejecución penal y varios de ellos ya con sentencia firme cumpliendo, estamos en un problema que no solo lo estamos llevando a la persona que está detenida, sino que se la estamos llevando a la policía y a la comunidad. Y esto es función del Estado en su integridad solucionarlo, no solamente del gobernador, sino del gobernador, los jueces, el Poder Judicial. En esto que estoy hablando con vos, tiene pleno conocimiento el señor Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al cual le he informado telefónicamente estos adelantos. Cuando estén los convenios ya para firmar, obviamente será la cabeza política del Poder, que es el Supremo Tribunal de Justicia, quien hará, digamos, las firmas correspondientes. Esto es una preocupación realmente de todos en área de ejecución. Lo que pasa es que particularmente es que él lleva, como te digo, una delantera, que no es porque los jueces o los fiscales se llaman mejores acá en Esquel que los demás, o los defensores, o los abogados en general, sino porque nosotros contábamos de mucho antes con otro plan piloto desde el año 2002, que era que la fiscalía ya había empezado a investigar. Entonces, cuando en otras localidades, como Trelew, Comodoro, Madryn, todavía están lidiando con el traspaso de la investigación fiscal y con algunas cuestiones, nosotros ese paso ya lo superamos porque es desde el 2002 que estamos con ese sistema. Entonces, como que encontramos al código mejor acomodados en este sentido, solo por eso. Pero, bueno, como también te digo, ya ha pasado lo que se denomina mediano plazo, o sea, hace más de 5 años que tenemos el código, y los resultados, gracias a Dios, están a la vista. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo porque la verdad que nos ha ofrecido un panorama muy amplio, sintético y completo de la realidad que estamos viviendo hoy por hoy en el ámbito de la justicia en nuestra provincia y en nuestra ciudad. No, por favor, gracias a usted, como siempre, por darme el espacio para poder charlar con la gente. Gracias, que tenga usted un buen día. Gracias.